América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del mundo. Hemos pasado de una tasa de urbanización del 64% en 1980 al 79% en 2010. De continuar esta tendencia, en el año 2050, el 87% de la población vivirá en ciudades, lo que dificultará cada vez más la movilidad. Estamos en el momento perfecto para buscar otras alternativas laborales, en donde el trabajador no tenga que desplazarse todos los días a una oficina, no tenga que enfrentarse a toda esta... En Bogotá, se realizan 9 millones de desplazamientos diarios, de los cuales cerca del 50% son por motivos laborales. La tecnología hace posible que para trabajar no haya que desplazarse. Del 24 al 28 de agosto de 2015, el Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo, en alianza con la Fundación Chevrolet, la Universidad de los Andes, la ANDI, Caracol Televisión y Foros El Espectador, adelantarán por primera vez el Telework Week Colombia, una práctica que se realiza anualmente en Estados Unidos y Australia, y que tiene como objetivo implementar el teletrabajo en más de 100 organizaciones durante una semana. Al finalizar el quinto día, con nuestra app de teletrabajo, mediremos el impacto de esta jornada en el medio ambiente, gracias a la disminución masiva de desplazamientos hacia las oficinas. Los resultados serán presentados el 16 de septiembre en la ciudad de Medellín, en conmemoración del Día Internacional del Teletrabajo. Conferencista invitada, Rahaf Harfouch, experta mundial en redes sociales, codirectora de la plataforma online del Foro Davos, y miembro de la campaña online de Obama. ¡Suscríbete al canal!